No madrecita, no voy a llorar por ningún querer Que bien me dijo mi madre cuando me trajo a este mundo No vaya a llorar por ningún amor Que bien me dijo mi madre cuando me trajo a este mundo No vaya a llorar por una mujer Como la planta sin riego, como la flor sin aroma No vaya a sufrir por ningún querer Como la planta sin riego, como la flor sin aroma No vaya a sufrir por ningún querer Porque la vida que pasó carece de contenido Si tú me has de negar tu dulce querer Porque la vida que pasó carece de contenido Si tú me has de negar tu dulce querer Por eso mi alma bonita me alejo de estas regiones Para no escuchar tu divina voz Por eso mi alma bonita me alejo de estas regiones Para no escuchar tu divina voz Esto te digo cantando Tú recordarás llorando Mañana cuando me vaya Tú te quedarás llorando Esto te digo cantando Esto te digo cantando Tú recordarás llorando Mañana cuando me vaya Tú te quedarás llorando ¿Tú enfermar法 del uso? Bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.